La Universidad de Juan Carlos Soy Guillermo Calleja, profesor de la Universidad de Juan Carlos. Me encuentro en el campus de Harvard, de la prestigiosa universidad, cuyo fundador, John Clark, está aquí a mi espalda. Se celebra precisamente estos días el 25 aniversario del Real Colegio Complutense, de un centro único en su género, creado entre la Universidad de Harvard y la Complutense. Todos nuestros universitarios con Carlos pertenece a este reducido número de universidades que son socios del Real Colegio Complutense, lo que da una oportunidad única y extraordinaria de colaboración estrecha con Harvard y MIT, DAF y otras universidades. Es una oportunidad única que vamos a saber aprovechar muy bien. La Universidad de Juan Carlos